Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, continuando con este ciclo en proceso de ventas desde Brickle, Dantau, Miami. Fulano tiene gran personalidad. ¿Qué significa eso? Mucho cuidado. Ojito, ojito. Hay que tener mucho cuidado cuando escuchamos en ventas. Fulano tiene gran personalidad. ¿Qué significa eso? Muchos sales managers, muchos gerentes de ventas, terminan contratando potenciales vendedores bajo el principio, que no es otra cosa, hay un concepto, de que fulano o fulana, por el hecho de tener una gran personalidad, y cuando hablamos de una gran personalidad, es otra cosa que una personalidad eufórica, elocuente, locoás, ¿ok? Una personalidad que trasunte esa erupción de entusiasmo, si se quiere, ¿no? Y entonces terminamos contratando a este tipo de candidatos, presumiendo que van a liquidar muchas ventas, van a cerrar muchas ventas. Y es ahí donde cometemos un gravísimo error. La personalidad para las ventas es importantísima, ciertamente. Yo soy uno de los que apoya ese tipo de virtud en el proceso de ventas. Pero hay algo más importante que tener personalidad. O ser lanzado. O ser un... Caradura. Hay que entender del proceso de ventas. El vendedor debe conocer el circuito. El circuito de la venta. ¿Cómo se inicia? ¿Cómo comienza? ¿Cómo se enciende? ¿Cómo va madurando el proceso? ¿Cuáles son las secuencias? ¿Cuáles son las fases en las que debe empezar a cerrar? ¿En qué momento llega al timing, al frame del cierre final? ¿Ok? ¿Y en qué momento ciertamente ha perdido la venta también? Un vendedor debe saber cuándo ha perdido la venta. Cuando el cliente no va a comprar. ¿Ok? Yo no tendría que mencionar estas cosas, pero es importante saberlas. Eso es lo que se debe buscar en un vendedor. Que entienda, que entienda de qué se trata el universo de las ventas. De nada me sirve un payaso que esté en capacidad de hacer reír a los clientes cuando en su puta vida va a buscar cerrar la venta. Un vendedor tiene que tener en mente que está colocando un producto, un servicio. No que está haciendo amigos. Ese criterio de la década de los 70, los 80, de que había que hacer amistades. Sí, el PR es muy importante, yo estoy de acuerdo, pero el PR es importante para hacer carrera. Un buen día se te acaban los recursos del PR y ¿qué haces? Yo he visto a mucha gente fracasar cuando se le acabó todo el tema del PR. El vendedor debe tener esa concepción de cuál es el circuito de la venta. ¿Qué producto tengo? ¿Qué servicio tengo? ¿Cómo lo coloco? ¿A quién se lo coloco? ¿Cuál va a ser el proceso de maduración de esa venta? ¿Cómo lo hago aterrizar? ¿Qué estrategia de marketing utilizo para llegar a este determinado mercado? No pasa por ser eufórico. No pasa por ser elocuente. Por ahí eso es importante si te contratan para que hagas un comercial. Pero no para cerrar una venta. Hay que tener mucho cuidado. Yo soy Miguel. Para Miguel's Cars. Continuando con este ciclo en proceso de venta desde Brickle, downtown Miami. Ya regreso. Chau, chau. Adiós. 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 Adiós.